Buenas tardes a todos, vamos a arrancar entonces a primero contarles un poquito la cursada y después con el tema de hoy. Arrancamos con la clase de hoy y esta es una clase bastante introductoria pero tiene algunos conceptos, la mayoría de los cuales ustedes ya conocen, o ya sea de la vida diaria o de la secundaria, pero lo primero que me gustaría hablar con ustedes es para qué estudiamos física. ¿Qué es la física? ¿Alguno tuvo física en el secundario? No. Sí, sí, sí. Hace tiempo. Bueno, ¿y qué idea tienen de física? Tengo una fórmula, la relleno de números y saco un resultado, algo así. ¿Estudia los fenómenos, la física, los fenómenos de la naturaleza? Sí, 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 muy buena, muy buena. No me acuerdo de nada. Bueno, no importa si no te acuerdas nada porque nosotros vamos a partir de cero, así que no necesitamos saber, bueno, de cero, no, de la matemática que ya conocen. La física, como bien dijeron acá, estudia los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Y para eso hace algo que nosotros no vamos a estudiar la naturaleza directamente, vamos a estar midiendo y qué sé yo qué, pero lo que vamos a hacer es construir modelos para entender esa realidad. ¿Sí? ¿Qué es un modelo o para qué nos sirve ese modelo? Eso es algo que lo vamos a estar viendo durante toda la cursada, se los digo ahora para que lo tengan en cuenta. Yo lo que digo es, observo algo de la naturaleza, ¿sí? Y me fijo qué leyes puedo construir acerca de eso, qué comportamiento puede haber acerca de eso que estoy observando, siempre nutriendo ese modelo. Entonces, con ese modelo, yo digo, bueno, a ver, a mí me parece que si yo tiro una piedra para arriba, siempre cae. Bueno, pero ¿y cómo cae? Y la ley que hace que la piedra caiga es así, así. Entonces, de ahí digo, bueno, vamos a hacer un experimento, agarro una piedra y la tiro para arriba y me fijo con ese modelo que yo estoy construyendo, observo qué es lo que sucede con mi experimento. Una de las cosas importantes del experimento es medir, ¿sí? Si yo no puedo medir nada, es difícil que sea un experimento. Entonces, voy a observar la naturaleza, medir la naturaleza, y después, a partir del análisis de resultados, voy a ver si tengo que corroborar mi modelo o modificar mi modelo. Si yo dije, bueno, las piedras cuando caen, caen con una aceleración de 5 metros sobre segundo, y después resulta que no, bueno, tengo que ajustar mi modelo, tengo que ajustar esas leyes que me hice, que me construí para entender la naturaleza, y volver a hacer otro experimento. Esto es una vueltita, siempre se están haciendo experimentos nuevos y se están construyendo aparatos nuevos, laboratorios nuevos para medir diferentes cosas. Entonces, bueno, si eso es un modelo, nosotros no sabemos cómo las cosas son, sino que sabemos solamente cómo se comportan, ¿sí? En la medida de lo que podemos observar y medir. O sea, yo no puedo decir los, qué sé yo, la materia es tal cosa. La materia se comporta de esta manera, puedo decir que se aproxima a tal cosa, pero no sé realmente cómo son las cosas, ¿sí? Porque va a depender mucho también del contexto en el cual yo lo estudié. Acá hay una cita del CERWEI, que es una de las, si se fijan en la práctica, está la bibliografía, ¿sí? De la cátedra. Ahora después, si quieren, se las muestro. Pero están las primeras hojas de la práctica, está la bibliografía, y dice que un modelo es un sustituto simplificado del problema real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un sustituto simplificado? Claro, si yo estoy analizando cómo se mueven los vagoncitos de una montaña rusa, no me va a interesar si ese vagoncito está pintado de color rojo, o si tiene tres personas o tiene cuatro. Lo que voy a decir es, bueno, tiene tanta masa o tiene tal velocidad, pero estoy simplificando la realidad. Y de esta manera puedo resolver, sacando los datos que no me interesan, puedo resolver el problema bastante fácilmente. Es lo posible, ¿no? Hay veces que no. Entonces, bueno, para analizar estas cosas, voy, el primero de los modelos que voy a estar pensando es una partícula. ¿Qué es una partícula? Es un punto. Es, si ustedes tienen un eje de coordenadas X y Z, es un punto localizado en ese espacio, y que ese punto voy a analizar cómo se mueve, cómo se desplaza, si tiene cierta velocidad, si tiene cierta aceleración y demás. Así que esta partícula es el primer modelo que vamos a estar viendo para analizar, por ejemplo, movimiento de pelotas, de autos, o incluso de la Tierra entera. Si yo quiero analizar cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, bueno, acá estoy asumiendo que no hay ningún terraplaneta, ¿no? Si yo quiero saber cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, voy a analizarla primero como una partícula. Después voy a agregarle las cosas que sean necesarias. Pero no podría hacer eso si yo estoy estudiando biología y quiero analizar el bioma, ¿no es cierto? Como estoy analizando física, la primera aproximación es una partícula. Bueno, y para analizar eso, ¿qué hago con la partícula? Bueno, lo primero que tengo que definir es dónde está el observador. El observador voy a ser yo. Y desde dónde vamos a medir nuestro experimento. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento, bla, bla, bla? Para medir yo tengo que decir con qué voy a medir. Si voy a medir con cronómetros, si voy a medir con metros, si voy a medir una distancia con un, qué sé yo, con un cuenta kilómetros, ¿sí? O sea, desde dónde, digo, bueno, yo parto para medir de acá, del instante cero, o de la esquina tal, que es mi metro cero. Y de ahí voy a medir, ¿sí? En algunos textos, el observador, o sea, la referencia y las coordenadas están mezclados. Así que tengan en cuenta que nosotros hacemos esta distinción, en esta cátedra, de dónde está parado el observador o observadora, y dónde están las coordenadas de las cuales medimos. Esto va a ser muy evidente cuando analicemos cosas como movimientos circulares. El observador va a estar afuera del movimiento circular, pero las coordenadas van a viajar con ese móvil. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el sistema bajo estudio. Yo defino de la naturaleza lo que voy a estar analizando. Entonces, si por ejemplo yo tengo una mesa de pool, y tengo ahí varias bolas de distintos colores, y digo, bueno, pero yo quiero saber si yo le pego a la bola blanca, y de ahí le quiero pegar a la bola roja, que está ahí medio tapada por la amarilla, no sé si ven los colores, y para eso voy a hacer que rebote, contra un borde, bla, 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 bla. Lo que me va a interesar es la bola blanca y la bola roja. El resto, la negra que está por otro lado y demás, no me van a estar interesando demasiado. Entonces yo me, para analizar desde el punto de vista físico, voy a definir mi sistema bajo estudio como lo que es parte de mi sistema, lo que yo voy a estar analizando. Y todo lo demás son las interacciones que tiene con el resto de la naturaleza, con el resto del universo. Entonces en este caso, el resto del universo van a ser la mesa de pool, la tierra que provee la atracción gravitatoria, y las bolas que no van a estar en juego, o que no me interesa analizar. Hasta acá todo bien, esto todo son sistema, 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 puede llegar a dar confusión. Lamentablemente todo se llama muy parecido, pero tenemos sistema de referencia, sistema de coordenadas, sistema bajo estudio. ¿Qué otro sistema nos está faltando? A ver si se avivan. Que no tiene nada que ver con estos tres, pero que nos va a servir para física. Si yo quiero medir algo, ¿qué voy a necesitar? ¿Magnitud? ¿Qué es magnitud? Unidades. ¿Una forma de medirlo? Unidades, una manera de medir, exactamente. Voy a necesitar un sistema de medición, o sistema, en este caso, nosotros usamos un sistema internacional, que hablamos de metros, segundos, ¿qué más? Kilos, ¿sí? Por ejemplo, otros sistemas, como por ejemplo el inglés, hablan de yardas, de libras, ¿sí? Son otros sistemas. En el sistema internacional es el que vamos a estar usando nosotros, y el que naturalmente usamos, por lo menos acá en nuestro país, ¿sí? Hay algunas unidades que por ahí van a estar un poquito cambiadas, pero la mayoría son bastante usuales entre nosotros. También vamos a estar usando, que no es parte del sistema internacional, pero que sí lo vamos a estar convirtiendo, por ejemplo, el kilómetro, o qué sé yo, la hora, ¿sí? Cuando uno dice kilómetros por hora, muchas veces lo vamos a estar pasando a metros sobre segundos. Bueno, y para describir esos movimientos, con este sistema métrico, vamos a utilizar vectores. ¿Qué tan clara la tienen ustedes con vectores y con trigonometría? Sean muy sinceros. Por lo menos, por mi parte, bien. Bien, bueno. ¿Esto que está dibujado acá es algo nuevo o no? Me imagino que no. Para mí no. No, no. ¿Alguien que diga esto con qué se come? Bueno, en este caso, fíjense que es un punto, nuestra partícula sería la partículita esta roja, y yo lo que estoy diciendo es decir dónde está, ¿sí? Y para decir dónde está, puedo decir, bueno, o que está en el punto X, Y, ¿sí? Busco en la coordenada X, en la coordenada Y, ¿dónde está? O puedo decir a qué distancia está del origen y en qué ángulo respecto del eje X, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras, una son coordenadas cartesianas y las otras polares, las vamos a estar usando para describir no solamente posición, sino velocidades también, ¿sí? Por eso yo decía qué tal se llevan con la trigonometría, porque cuando uno quiere sacar el angulito ese, tiene que tener en claro qué relación hay entre coseno y seno, ¿sí? Con el angulito. Y si yo de repente, acá voy a empezar a dibujar, porque a mí me gusta tachonear todo lo que dibujo, si yo de repente digo, bueno, el ángulo este no lo tengo, ¿sí? El que tengo es este otro. ¿Cómo me quedan las coordenadas respecto de este ángulo, vamos a llamarle beta? ¿Cómo escribiría yo acá la X respecto de este ángulo beta y del radio R? ¿Cómo queda? ¿Te queda con respecto ahí? Al revés de cómo están planteadas ahí en la hoja. Bien, o sea, R, seno y R. Estoy dibujando con el mouse, soy una campeona, no me digan. ¿Seno de quién? Porque ahora... De beta. ¿De beta? No, de tita. De tita, perdón. Este sería el seno de tita, ¿sí? Sí. Bueno, y si yo lo quiero convertir ahora a mi nuevo... Yo no tengo tita, tengo beta. ¿Qué hago? La X. A ver si hicimos lío. Esperá, vamos a borrar acá. El seno sería esto, ¿sí? El opuesto. Así que estaba bien lo que habíamos dicho. Es el seno de beta, ¿sí? Y si quiero hacer la Y, o sea, yo lo que estoy analizando ahora no es el triangulito de abajo, sino el triangulito de arriba. Sería este triángulo, ¿sí? Donde este de acá, esto de acá es el opuesto. Y este de acá es el adyacente. ¿Sí? Entonces si quiero saber la Y, ahora va a ser el coseno de beta. ¿Sí? Ahí habíamos hecho lío. Si yo no tengo tita, sería esto. ¿Está bien? Esto se los digo porque hay veces que uno los ejes X y Y los define de otra manera. Por ahí, en vez de definir el eje así, de repente, para un determinado problema, por ejemplo, de una pelotita que va en una pendiente, ¿sí? Acompañando ese movimiento y digo que mis ejes van a estar así. ¿Sí? Entonces si a mí, el dato del problema que me dan, qué sé yo, estoy analizando esto, y a mí me dicen, bueno, esta pendiente que está acá tiene un angulito y me dan este ángulo, ¿sí? Yo tengo que saber convertir los distintos datos que me dan según el ángulo que me dan de referencia, ¿sí? Para estos ejes inclinados. ¿Está bien? Esto me estoy adelantando, lo van a ver en la práctica dentro de dos o tres clases, así que no se preocupen, es simplemente para que tengan en cuenta que hay que llevarse bien con vectores y con trigonometría, ¿sí? Para tener en claro cómo descomponer en componentes las distintas partes de un vector. Bueno, y si la quiero complicar más, también voy a tener vectores en el espacio, ¿sí? O sea, nosotros vivimos, somos seres tridimensionales, así que muchas veces va a haber situaciones en el espacio. Algunas de las cuales podemos decir, bueno, considero que el eje Z no pasa nada, analizo este plano, o considero que en el eje X no pasa nada y analizo el otro plano, ¿sí? Pero, sobre todo, cuando veamos movimientos de rotación, van a aparecer los tres ejes involucrados en las cuentas, ¿sí? Así que es importante que esto no se lo olviden y una de las maneras de escribir, por ejemplo, las coordenadas del punto A por medio de estos versores, ¿cómo sería? ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Lo vieron en alguna materia? Sí, sí, en matemática A. ¿Cómo escribiríamos las coordenadas del punto A? Vamos a poner la mayúscula. Con los versores, a ver. En vez de los paréntesis, lo escribimos con los versores. ¿El coso puntiagudo sería? ¿Qué es A? Vos decías versores. Perdón. Sería X sub A por el versor Y. Por Y. No puedo poner las flechas así que ustedes me disculpan porque ya me entienden, ¿no? Y. Y sub A por el versor J más Z sub A por el versor K. Perfecto. Bueno, cualquiera de estas dos notaciones, acá está puesto con paréntesis, si ustedes lo quieren poner con corchetes, también vale, ¿sí? Hay otra manera de ponerlo que es así. Pim, pim. Pim, pim. Está bien, ¿sí? O usar esta si tienen los versores. Los versores acá obviamente son vectorcitos unitarios. Entonces lo que dicen es todas las componentes según el versorcito que toca. ¿Sí? Les vuelvo a decir, muchas de las veces que tengamos problemas tridimensionales van a ser en realidad bidimensionales, entonces no vamos a tener esta complicación de la 3D. Pero, hay algunos problemas que es inevitable usar las tres dimensiones. Bueno, entonces ahora vamos a suponer una partícula en movimiento y el recorrido que hace es este verde. ¿Hay alguna persona daltónica o que no ve el verde? No, no, yo lo veo bien. ¿Todo bien? Porque por ahí me dicen no, no se distingue el verde del azul o el verde del rojo puede pasar, ¿sí? Bueno, por si hay alguien que no puede abrir el micrófono, este recorrido curvo es el que está haciendo la partícula. La partícula viene paseando, ¿sí? Imagínense que es un auto que viene, no sé, haciendo un recorrido entre las montañas. Entonces el camino viene así como doblado, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decir es que si yo quiero analizar, por ejemplo, dos puntos, ¿sí? A ver si me deja... Esperen que me agarro... Ahí está. Si yo quiero analizar estos dos puntos, que este lo llamé E1 y a este lo llamé E2, ¿sí? Puedo ver que... ¿Qué puedo caracterizar de acá? Puedo decir, bueno, cuando está en esta posición yo lo voy a caracterizar con el vector R1. R1 me va a decir que está a tanta distancia en el eje horizontal del cero y a tanta distancia del eje vertical del cero. Si esto fuera un mapa, lo que estoy diciendo acá sería como una rosa de los vientos, ¿no? Este sería el norte, ponele, y este sería el este. Esto también es un sistema de coordenadas, la rosa de los vientos. Si yo este cero lo fijé en un punto de referencia como puede ser, qué sé yo, la... No sé, un puesto de observación, nada, esto puede llegar a ser arbitrario, puede ser en cualquier dirección que yo elija, ¿sí? O si esto es al contrario, un recorrido vertical y esto es una montaña rusa, por ahí esto puede ser una distancia en altura, esto sería una H, perdón, dibujé ahí de más, sería una H y este sería un recorrido, una distancia en el piso, ¿sí? Así que depende de lo que yo quiera analizar, va a ser mi sistema de coordenadas. A partir de eso, entonces, lo que voy a estar diciendo es, si yo quiero analizar estos dos instantes, las coordenadas de uno y las coordenadas de otro. Y yo voy a definir el desplazamiento como la diferencia entre esas dos coordenadas. Como todos los delta, todos los delta siempre nos dicen, es un estado final menos un estado inicial, ¿sí? Así que un delta de cualquier cosa, vamos a dibujar así un garabato de cualquier cosa va a ser igual a esa cualquier cosa final menos esa cualquier cosa inicial. Bueno, los tres garabatos deberían ser iguales, pero obviamente nunca van a ser iguales. Entonces, ahí definimos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es cuánto se mueve en realidad. Y el recorrido, ¿sí? El desplazamiento entonces es un vector, ¿sí? El recorrido es todo el camino que yo hice, que fui por acá, que doblé, que fui para el otro lado, que dije, ah, no, mejor voy para el otro lado. Todo esto es el recorrido. El recorrido es lo que tengo que prestar atención cuando yo cargo nafta. Porque si estoy a 10 kilómetros de distancia, pero el camino tiene un montón de curvas, voy a gastar mucha más nafta por ese recorrido que por un recorrido que coincida con el desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, a partir de esto yo voy a definir una velocidad de ese recorrido. ¿De qué va a depender esa velocidad? Obviamente va a depender de cuánto me desplazo en función del tiempo que me desplazo. Bien, entonces seguimos un poco con cómo describimos este movimiento, ¿sí? Para describir este movimiento de la partícula de nuestro modelo, del sistema que estamos analizando, vamos a definir algunas cuantas cosas, ¿sí? En primer lugar vamos a definir la velocidad media. La velocidad media es lo que nos va a dar una posición inicial y final dividido el tiempo. Si ustedes se fijan, la velocidad media es un vector. El tiempo es un escalar. ¿Sí? El tiempo además va a siempre correr en una sola dirección. No va a volver atrás, así que siempre lo vamos a tener este Tf menos Ti siempre va a ser positivo. En cambio, lo que sucede acá arriba puede ser positivo o negativo. Puede ser que yo me desplace para un lado o para el otro y según mi sistema de coordenadas esa velocidad me va a dar positiva o negativa. ¿Sí? En cambio, la rapidez, la rapidez es lo que por ejemplo nos dicen los velocímetros del auto. ¿Sí? Siempre nos va a dar el módulo. Si yo voy para mi casa o vuelvo para el centro, la velocidad con la que me marque 40 km por hora no le va a poner un menos. ¿Sí? En cambio, la velocidad media sí me la va a poner. La rapidez entonces siempre va a ser positiva. ¿No sería el término de rapidez no sería si por ejemplo vos estás yendo hacia adelante o en reversa que te da el módulo? No entendí la pregunta. En el caso un auto, ¿no? Que la rapidez por decirlo a manera que vos dijiste te la da el módulo no sería por ejemplo vos estás yendo hacia adelante poner a 20 km por hora y también podías 20 km pero en reversa sin haber dado la vuelta. No sería algo así. Está bien. Ahí vos estás fijando tu sistema de coordenadas arriba del auto. Yo lo que te voy a pedir es que si tenemos un sistema de coordenadas lo dejes en la calle. O sea que tu autito que va a estar desplazándose por la calle va a tener una velocidad por ejemplo para allá y después cuando vuelva va a tener para allá. Entonces si yo definí mi eje si yo este eje lo definí positivo para acá en el primer caso o sea en este la velocidad va a ser positiva y en este caso va a ser negativa. Independientemente de si vos vas para adelante o si vas en reversa con el auto ¿se entiende? O sea yo puedo estar yendo para allá con el auto con las luces para adelante o puedo estar yendo para allá retrocediendo y de todas maneras la velocidad esta va a ser positiva porque mi sistema de coordenadas así lo dice coincide en la dirección. En cambio si voy para el otro lado va a ser negativa. La rapidez en cualquiera de estos dos casos es la misma fíjense que la magnitud de la velocidad la flechita es igual de larga entonces la rapidez va a ser la misma. Bueno de la misma manera puedo definir la aceleración media o sea va a ser una diferencia de velocidades recuerden que los delta son final menos inicial o sea va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido cuánto tiempo me llevó a hacer ese cambio de velocidades. ¿Sí? Bueno a ver cómo se ve esto en lo que vimos recién. Acá se complicó ¿no? O sea hay un montón de numeritos cosas raras tenemos el mismo esquema ¿sí? R1 y R2 y ahora yo quiero saber la velocidad media de este recorrido entre el punto E1 y el punto E2 es por el espacio ¿sí? no tiene nada de raro. Entonces para el E1 voy a tener que la R final perdón para sacar la velocidad media la R final es la R del espacio 2 ¿sí? de este punto que está acá y la R inicial va a ser la R1 entonces lo que hago primero digo que Rf es igual a R2 lo puedo poner como en coordenadas ¿sí? con paréntesis o con corchetes o lo puedo poner como versores lo mismo para la R inicial y después lo que hago con la velocidad media es hacer la resta de esto que está acá ¿sí? o sea que voy a estar restando esta distancia al origen menos esta distancia al origen y lo mismo con las distancias en el otro eje ¿y cómo se calcularía la rapidez? porque yo dije que eran los módulos bueno si delta T siempre va a ser positivo lo dejo afuera del módulo total va a ser simplemente un cambio de escala y lo que hago es restar estos dos vectores para restar estos dos vectores lo que estoy calculando es este desplazamiento ¿sí? ¿cuánto vale este desplazamiento en módulo? fíjense que lo que estoy haciendo y acá voy a anotar de nuevo lo que estoy haciendo acá es dibujar un triangulito ¿sí? donde el cateto de abajo es x2 menos x1 el cateto vertical es y1 menos y2 y lo que voy a tener es la hipotenusa que es el desplazamiento que es lo que yo necesito para calcular el módulo así que ¿qué voy a estar haciendo? pitágoras ¿sí? para sacar la velocidad en este caso voy a estar sacando pitágoras bueno entonces por ejemplo ¿no? en el ejercicio 5 que está en la práctica me dice el objetivo es reconocer el vector aceleración media que depende tanto del cambio de módulo de la dirección de velocidad como del intervalo de tiempo que se produce yo voy a tomar nada más que la primera parte ¿sí? y después vamos a ver si por ahí la retoman en la práctica en la segunda si yo tengo dos autos que viajan por el mismo carril a 80 kilómetros por hora uno de ellos choca con una columna deteniéndose totalmente en 0,2 segundos de acá ¿alguno de ustedes conoció o conoce un personaje que se llama Lady Di? ¿qué tiene que ver Lady Di con el ejercicio 5? por el accidente exactamente el accidente donde murió Lady Di es esto son dos autos yendo por el carril a una velocidad bastante alta ¿sí? el que se detiene en una columna es el auto de Lady Di lamentablemente y el otro auto al ver el choque frena violentamente en 3 segundos ¿sí? los dos originalmente perdonen lo macabro del ejemplo pero es como para tener algo bien presente ¿no? los dos originalmente tienen una misma velocidad 80 km por hora ¿pero qué pasa? hay uno que al encontrarse este sería el instante cero ¿sí? vamos a poner acá este sería el tiempo inicial ¿sí? pero después en el tiempo final va a pasar que uno de los autos bueno vamos a dibujar los dos autos de vuelta yo siempre les insisto en que dibujen ¿sí? les va a parecer tonto al principio van a ser dibujos muy tontos muy sencillos pero el tiempo final en el tiempo final para este va a ser el tiempo diferente para el otro o sea que este tiempo de acá lo dije medio enrevesado este va a ser a ver si me deja editar ahí está el tiempo final del auto uno y después vamos a tener el tiempo final del auto dos ¿sí? vamos a correr esto para acá y correr esto para acá de este instante hasta este instante para uno de los autos la aceleración o sea la velocidad pasó de ser de 80 kilómetros por hora a cero ¿cómo represento el cero en vector? vector nulo un punto es simplemente un punto ¿sí? o sea que si yo tengo que dibujar acá el vector velocidad va a ser un puntito y lo mismo acá lo que voy a diferenciar esto va a ser el tiempo que transcurre entonces el tiempo que transcurre acá va a ser muchísimo menor que el tiempo que transcurre acá vamos a sacar la aceleración media de esto a ver que sale yo digo que la aceleración media del vehículo uno es igual acá no voy a poner vectores ni nada porque están todos en la misma dirección así que nos olvidamos un ratito ¿sí? ¿cómo era la definición? ¿se acuerdan de la aceleración? delta delta B delta B dividido delta T no si delta T si delta T bueno y ese delta B ¿cuál es? va a ser el tiempo la velocidad final menos la inicial menos 80 en ambos casos sí señor menos 80 en ambos casos menos 80 kilómetros por hora exactamente ¿por qué en ambos casos es la misma? porque los dos iban a 80 y los dos terminan en cero y ambos frenan a cero ¿sí? pero sin embargo el delta T de este ¿cuánto es? uno es 0,2 segundos y el otro es 3 segundos exactamente entonces acá vamos a poner la aceleración media 2 que también es delta B no lo voy a poner de vuelta que también es menos 80 pero por hora acá va a estar en 3 segundos ¿sí? bueno el primer inconveniente con el que nos encontramos acá ¿cuál es? tenemos que pasar toda la misma unidad hay que pasar todas las mismas unidades kilómetros por hora y lo segundo a hora o todo pasarlo a metros sobre segundo bien ¿qué les resulta más cómodo? me parece que va a ser más ¿eh? una consulta Juana ¿te puedo hacer? dale la posición inicial donde dice T inicial de los dos móviles sería el momento del choque ¿es así? sería el momento del choque entonces uno se detiene a los 0,2 segundos y el otro a los 3 segundos el momento inicial es cuando van los dos juntos ¿sí? van los dos juntos después uno se detiene o sea por eso los dibujé separados este instante inicial ellos están yendo los dos a 80 km por hora en un segundo instante uno de ellos choca ¿sí? y en otro instante después el otro frena ¿sí? claro pero lo que no entiendo es en el momento del choque se sigue desplazando porque no se detiene ¿acá? instantáneamente no, acá sí se detiene en 0 si no se detiene nos tienen que decir luego del choque se desplaza a menor velocidad o algo por el estilo yo acá asumo deteniéndose totalmente es que desde el choque hasta que se termina de detener totalmente pasaron 0,2 segundos creo que es así a lo que va a dirigir a la pregunta ah, entiendo sí, sí, sí está bien está bien yo los dibujé separados para ser más claro pero sí tenés razón bueno entonces ¿cómo hacemos para pasar estas unidades? profe sí perdón no entendí por qué el 80 está negativo vamos para atrás entonces acá vamos a poner cuando decimos delta B ¿sí? es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo ¿sí? la velocidad final es cero porque se detuvo la velocidad inicial va negativa porque es inicial claro eso lo divido por cero dos ¿sí? ah, sí, listo gracias bueno, fantástico entonces nuestro desafío ahora es pasar toda esta porquería que me quedó a una unidad coherente ¿no? porque a mí me quedó menos 80 kilómetros sobre segundo por dividido tres segundos o sea esa cuenta así como está no la puedo hacer porque son cuentas diferentes unidades diferentes ¿sí? y acá me va a salir a ver ¿quién lo dice primero? profe yo ahí pasé los kilómetros por hora a metros sobre segundo y me dio menos 22 coma 22 metros sobre segundo fantástico pero me voy a detener primero ¿cómo hiciste para pasar eso? ¿sí? yo lo que hice fue puse mil metros igual a un kilómetro o sea mil sobre kilómetro exacto exacto bien dinero carcelero kilómetro está genial para el almacenero la regla de tres me encanta para el almacenero pero para acá prefiero que usen proporciones ¿sí? yo lo que voy a estar haciendo ahora es pasar las dos unidades al mismo tiempo para evitar hacerme dos reglas de tres ¿sí? voy a multiplicar este kilómetro por uno y por uno ¿qué les parece? ¿da lo mismo? ¿sí? ¿sí? obviamente es lo mismo yo lo que no quiero que haya son las horas así que lo que voy a decir es que arriba voy a poner una hora entonces se me van a tachar hora con hora pero para que esto siga siendo uno lo tengo que dividir por tres mil seiscientos segundos ¿todos de acuerdo hasta ahí? perfecto multiplicado por uno ¿sí? bueno y lo que tampoco quiero son kilómetros así que voy a estar dividiendo por un kilómetro ¿y arriba qué tengo que poner? metros ¿a cuánto equivale? mil metros mil metros ¿sí? bueno maravilloso entonces en una cuenta yo tachoneo acá los ceros ¿sí? fíjense que este tres mil seiscientos se está dividiendo lo voy a escribir aunque me salga horrible me va a quedar ochenta dividido tres mil seiscientos bueno yo les juro que dentro de unos días me compro la tablet para dibujar y estos números van a ser más inteligibles y por mil ¿sí? las unidades ahora yo tacho horas con horas ¿y qué más voy a tachar? kilómetro con kilómetro ¿sí? y me va a quedar entonces 80 por 10 dividido 36 exactamente que seguramente es la misma cuenta que hiciste vos ¿sí? o que hicieron el que hizo la cuenta sí sí, sí yo lo hice así solamente que tacho todo cero antes de hacer la cuenta entonces digo ochocientos dividido 36 y seguramente va a dar el resultado como me dijiste que daba porque confío en tus cuentas y a eso y a eso lo vamos a tener que dividir por cero coma dos ¿sí? entonces arriba ¿qué quedaba? menos veintidós coma veintidós metros menos veintidós uy estoy escribiendo pero no me escribió menos veintidós coma veintidós dividido cero coma dos roja puse puse un guión o un menos ¿cómo? ah y puse un sí menos veintidós menos veintidós bien ahora sí lo voy a pulir abajo así queda todo junto ahí estamos bueno y esto queda a ver 111 coma un metros bueno soy el segundo cuadrado coma uno periódico ¿no es cierto? metros sobre y acá importante sí sería periódico debido a que el veintidós veintidós yo lo redondí era periódico el veintidós de ahí al final y bueno no con todos los dígitos ponemos 11 y ya se acabó fíjense que la aceleración de la gravedad a la cual nosotros estamos sujetos y que si nos caemos de un techo es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado esta es 111 es una guarangada o sea que el pobre conductor de este auto se hizo puré contra la columna bueno y si vamos abajo y calculamos la otra aceleración va a ser una cuenta parecida o sea arriba vamos a tener también los 22,22 pero un poquitito más tranqui frena es un flor de frenazo ¿no? frenar en 3 segundos no todos los autos pueden frenar en 3 segundos ¿cuánto da esta cuenta? 7,40 7,40 bueno es una buena aceleración menos, muy bien metro sobre segundo pero no deja de ser un poquito más acorde con el cuerpo humano ¿sí? bueno esto les quería contar un poco para usar un poco el sistema de unidades y también para que vean cómo se encaran los problemas dibujito analizo los datos y planteo después qué ecuaciones o qué cosas tengo que usar ¿sí? bueno seguimos ¿qué otras cosas puedo definir? puedo definir velocidad instantánea ¿sí? cuando tengo que definir velocidad instantánea directamente voy a estar tomando el límite ¿qué es lo que sucede con esta con esta velocidad? que la distancia que yo tomo entre los dos R va a ser muy chiquitita va a ser tendiente a cero y este delta T también ¿sí? entonces lo que está sucediendo es me aproximo entre estos entre estos puntos y lo que me va a estar dando es una función no me va a dar una velocidad como un valor sino que me va a dar una función esta de acá va a ser una V de T ¿sí? una función de T lo mismo para la aceleración media ¿sí? esto lo vamos a estar viendo en los últimos problemas de la práctica dentro de un ratito con GAM a ver si me queda alguna cosita más bueno acá si les parece que haramos este ejercicio 8 como para que ustedes sepan cómo se puede hacer esto es apenitas la primera parte y ya después en la práctica harán los ejercicios que toquen ¿sí? no sé si escribieron algo en el chat que yo no me haya enterado ah menos 7,4 bien bueno vamos entonces a la definición la definición lo que me dice es que para que yo saque la velocidad instantánea tengo que tener la función la derivada de la función posición sí perdón capaz es una pregunta pava ¿no? pero me encanta la pregunta pava cuando pone aceleración media análogamente sería la aceleración media instantánea tenés razón ¿viste? por eso yo no subo el pdf antes tengo que poner ahí esa aceleración instantánea sí señora muy bien ah ok igual lo hice a propósito para ver si estaban atentos mentira bueno ahí lo corrijo entonces antes de subirlo y vamos a escribir esto entonces acá yo quiero calcular la velocidad instantánea no voy a poner vi porque va a ser una confusión ya sé que es una velocidad instantánea cuando pongo que es una función del tiempo ¿sí? esta velocidad instantánea va a ser la derivada en este caso como hay una sola variable t es una derivada no parcial si es una derivada común va a ser la derivada en t de la x ¿cuánto da esta derivada? 2 b por t 2 por b por t fantástico ¿sí? la a se nos va y no hay ningún término independiente así que nos queda 2 b por t en este caso tenemos los valores así que lo podemos poner directamente la b es 4 metros así que esto sería 8 t ¿sí? 8 t ¿qué? y acá ponemos las unidades entre corchetes metros sobre segundos ¿sí? y si a mí me dicen bueno quiero calcular la aceleración en función del tiempo ¿cuánto me va a dar? análogamente es 2 b perdón hice lío x segunda de t ¿sí? en este caso sería la derivada de lo que está arriba o sea que me va a quedar 2 b como bien dijeron por ahí y esto es 8 8 es una constante ¿sí? o sea que no varía en el tiempo la aceleración en este caso van a ser en metros sobre segundo al cuadrado este chirimbolo quiere decir al cuadrado porque bueno no tengo no tengo fórmulas acá en esto vamos a correr esto para adentro profe una consulta ¿puede haber casos en los que la aceleración varía con el tiempo? sí un montón sí 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 de hecho los movimientos circulares tienen una aceleración variable sí sí hay de todo de todo en esta línea del señor igualmente la aceleración por ejemplo un movimiento oscilatorio ¿sí? que esta función en vez de ser una función ¿esta qué es? a ver ¿cómo se llama esta función? ¿se acuerdan? la función posición con respecto al tiempo cuadrática sí señores una parábola esta función podría ser cualquier verdura chicos podría ser x de t x de t igual seno de no sé de t ¿sí? que de hecho la vamos a ver se llama movimiento armónico simple x de t podría ser una constante 6 x de t podría ser el logaritmo natural de t ¿sí? podría ser cualquier cosa y cuando uno hace las derivadas de esto en esta desaparece la aceleración les va a dar todo cero la velocidad cero la aceleración da cero pero en esta las derivadas acuérdense la derivada del seno es el coseno del coseno menos seno bla 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 podemos sacar aceleración primera segunda tercera si yo quiero seguir analizando esto por ejemplo acá si yo digo bueno ¿cómo varía esta aceleración? ¿qué tengo que hacer? esto no lo vamos a hacer jamás pero anecdóticamente si yo esto no tiene ni nombre la aceleración ¿cómo varía la aceleración? sigo haciendo la derivada ¿sí? y en este caso va a ser x tercera de t y como la derivada de lo que está arriba es una constante ¿sí? 2 esto me va a quedar directamente cero acuérdense que b no es variable es constante ¿sí? y todo el resto de las aceleraciones las aceleraciones de la aceleración de la aceleración o sea las variaciones siguientes nos dan cero las derivadas ¿sí? bueno esto es anecdótico no jamás vamos a estar calculando aceleraciones segundas pero quizás en algún en alguna práctica profesional les tengo que hacer algo de esto así que sí puede haber aceleraciones variables puede haber de todo sí ahí preguntan ¿por qué derivás la expresión de x? ¿por qué derivo? vamos a borrar todo esto porque cuando yo hago ¿se acuerdan? esperen que volvemos para atrás yo estoy tomando un límite ¿sí? lo que estoy diciendo vamos a dibujarlo en un ejemplo práctico buenísima la pregunta porque a veces faltan cosas que uno no se da cuenta de agregar vamos a imaginarnos que yo tengo una función ¿sí? definida en los ejes así y esta función es así ¿sí? una especie de parábola pone l más o menos entonces yo digo bueno yo quiero saber cuánto es la velocidad en este punto eso sería una velocidad instantánea ¿sí? pero quizás no tengo los datos de todos los puntos tengo los datos ponerle de acá tengo los datos de acá ¿sí? vamos a aclarar que este eje sería el eje X y este eje sería el eje del tiempo ¿sí? o sea yo lo que estoy graficando acá es cómo se desplazó la partícula según el tiempo al principio iba como medio pachorra fíjense que pasaba el tiempo iba lento si ustedes se fijan acá cambió poquito su desplazamiento pero a medida que se va yendo en el tiempo va cada vez más rápido ¿sí? en un mismo instante de tiempo por ahí recorrió grandes distancias entonces yo digo bueno quiero saber la velocidad en este punto si yo no tengo la función ¿sí? lo que hago es decir bueno tomo las posiciones de cada una de ellas y hago la velocidad media ¿qué es hacer la velocidad media? yo tomo un punto y otro los restos que fue lo que hicimos antes y lo divido por el tiempo a medida que yo me voy acercando a ese intervalo que yo quiero analizar en este caso tengo estos datos ponele ¿sí? o este punto que está acá fíjense que estas rectas no son paralelas ¿sí? se van ajustando según la curva a medida que yo me voy ajustando voy obteniendo algo más cercano a la velocidad instantánea ¿sí? entonces en el límite cuando yo me vengo acercando acá voy a pasar de vuelta a dibujar con flechitas vamos a dibujar acá yo me vengo acercando en el tiempo tomo este punto después tomo este punto para hacer la cuenta y del otro lado análogamente tomo este punto después tomo este punto lo que estoy haciendo es que este intervalo se está haciendo cada vez más chiquitito ¿sí? este intervalito se está haciendo cada vez más chiquitito hasta que ¿qué pasa? se hace tan chiquitito que es un instante y es la velocidad instantánea ¿sí? ¿bladio? tranquilo Alan ¿podés cerrar el micrófono? ahí va bueno si yo tengo la voy ajustando cada vez más estos tiempos ¿sí? me voy a encontrar con un instante de tiempo ese instante de tiempo es el límite que yo tomé para el tiempo el delta t la diferencia de tiempos tendiendo a cero y eso es lo que me da la derivada ¿sí? por eso es que la velocidad instantánea recuerden que acá esto lo tengo que corregir que es la i la aceleración instantánea es la derivada de la función que la precede ¿sí? si yo quiero saber cómo varía la velocidad y sacar la aceleración derivo la velocidad si yo quiero saber cómo varía la posición quiero sacar la velocidad cómo varía la posición tengo que tener la función entonces esta r que yo dibujé acá a veces tengo una tabla de valores y a veces tengo la función si tengo la función soy Gardel que derive y ya está tengo todos los puntos posibles yo le puedo preguntar a esta función ¿qué velocidad tenés acá? ah, me tengo tanta ¿por qué? porque derive y ya tengo la función velocidad ¿sí? en cambio si tengo cada uno de los puntos si yo estuve midiendo con un cronómetro y dices ah, acá iba tanto a ver cuánto medía el velocímetro tanto ay, cuánto medía el velocímetro tengo una tabla de valores a esta función esta función r que sería una x de t ¿sí? esta función r sería una x de t la voy a construir va a ser un modelo de lo que está sucediendo en la realidad un auto es muy difícil que tenga una velocidad constante porque el tema del roce con las ruedas del motor de cuánto apreté yo el acelerador es casi imposible que tenga una velocidad constante ¿es necesario aclarar que es derivable la función? en realidad no qué sé yo puede haber una función lo que estoy diciendo ahora ¿no? hay funciones que no son derivables ¿sí? imagínense un auto que venía a velocidad constante frenó en un semáforo o sea, se quedó parado en la misma posición y después arrancó con todo ¿sí? capaz que en este lugar bueno, acá es toda continua ¿sí? la posición va a ser toda continua pero cuando yo haga los gráficos de velocidad no va a ser continua ¿sí? va a ser derivable pero en estos puntos seguramente va a haber una discontinuidad en la aceleración seguro en velocidad no sé habría que ver todas las funciones que vamos a trabajar de posición son derivables bueno, alguna preguntita más de esto si no, ya por hoy terminamos y ya después le quedará a Cami elegir algún problema para contar en la práctica profe, yo tengo una pregunta a ver el sistema de referencia y el sistema de coordenadas ¿cómo lo ubicarías ahí? todos esos sistemas en este caso estamos solamente viendo de coordenadas ¿sí? el sistema de referencia va a aparecer el jueves el jueves va a ser muy importante cuando hablemos del sistema de referencia o por ahora no se preocupen demasiado de esa distinción el jueves una de las leyes de Newton habla del sistema de referencia ok gracias gracias